Tercera canción de la trilogía llamada Sal y Mar, canción titulada Canción del Abandono. Tercera canción de la trilogía llamada Sal. 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 Yo hago oídos sordos agarrados a su lobo Viajo en el silencio y mis ojos no quieren ver El peso del mañana caldo en mis espaldas y Los vicios de ayer se abren como la boca de un pez Las luces de este ojo musical sonar Trato y trato y no las voy a hacer parar jamás Sabes te lavas con hoyos de que va a pasar Paras a tomar café y de un rinco que va a ser Los vicios les dejan ir a la estación Una estiga larga y una inundación Las luces de este ojo musical sonar Las luces de este ojo musical sonar Las luces de este ojo musical sonar